La trible, dos coches niña, te siguen, la noche, mi abrigo, dos vivos, conmigo Ok, bitch for your information, en mi chozo todos comen Pa' ti no tenemos ni tiempo, estamos currando como se supone Sape perra de pelaje, no estoy pa' muertos de hambre Estoy pa' ponerme hidráulica al coche y empónallo hasta que desarme Riss the world, expect nothing in return, no I'll show my face, don't hide, drive in my eye Bitch for your information, tengo el blog, mire, solo dame tiempo Tengo, los ojos cerrados, pa' lo que hay que ver Todos mis fielos haciendo que ahora quieres ver, oh shit Chiquito que al luz fue mi hermana y dicen que llueve en Madrid Todos mis fielos mojados y ni una gota quitada está en el tiempo, fool Y ahora estoy conmigo un gaso que lo que haces tú Apuesto que perdiendo el tiempo Riss the world, expect nothing in return, no, oh, oh, oh I'll show my face, don't hide, drive in my eye This is the sweet job, this is the come out, oh This is the sweet job, this is the sweet job, this is the come out, sweet job, this is the come out, oh No, it ruins the world, expect nothing in return, no, oh, oh I'll show my face, don't hide, drive in my eye No, it ruins the world, expect nothing in return, no, oh, oh I'll show my face, don't hide, drive in my eye No, it ruins the world, expect nothing in return, no, oh, oh, oh I'll show my face, don't hide, drive in my eye